Hoy es un día muy importante para el arte porque es el Día Internacional de la Danza, 29 de abril, donde se celebra el cumpleaños de Charles Nover, creador de la danza moderna e innovador de este género. Todos los artistas facatativeños que hacen la danza se quisieron reunir hoy, más de 230 artistas en escena, nos están acompañando con muestras diversas entre folclor, ballet, danza contemporánea, salsa y tenemos un componente que es la presencia del público que nos está acompañando hoy. Bueno, quiero que nos cuente más o menos qué se va a ver el día de hoy, cuántos grupos se van a presentar, cuál es la idea, cuál es el mensaje que se quiere dejar por parte de la Secretaría de Cultura. Son más de 10 grupos, teniendo en cuenta que hay algunos que quieren realizar su espectáculo, como les decía, 230 artistas en escena y lo que nosotros queremos es mostrarle a Facatativa que Facatativa es una cuna de talento, de artistas, de gente que ama el arte y que por él se esmera y trabaja diariamente. Bueno, esto es un ejemplo para que todos los jóvenes y las personas que todos los días luchan por algo tan importante como el arte y la danza puedan cada día fortalecer un poco más estos espacios y participan en ellos. Sí, el arte es la salida a muchas cosas, más que ocupar el tiempo libre es una opción de vida, es una manera de vivir y de pensar y pues quienes quieran practicar la danza, hay grupos independientes en Facatativa pero también tenemos las escuelas de formación de la Secretaría de Cultura para que aprovechen y se vinculen, no tiene ningún costo y van a aprender un gran arte. Bueno y el mensaje también a toda la comunidad que participe de estos espacios, acompañen a sus familiares, también a los vecinos, a los amigos y que disfruten de la cultura facatativa. Para todos aprovechemos Facatativa, es cuna de grandes artistas en todos los géneros, en la danza, en la música, el teatro, la poesía y demás. Entonces seamos facatativeños, queramos nuestro municipio, amemos nuestro folclor y bailemos.